Hola, ¿qué tal? Yo soy el TikToker, whatever tomorrow. El TikToker que más admiro, yo creo que es Robert Grill. Era racheras de adederas. Porque es oriundo de TikToker y pues con sus recetas tan dinámicas, sus frasecitas. ¿Qué? ¿Qué? Mi crush. Ay, es que va a estar polímicón, pero se llama Fernanda. Soy Fernanda Blas. Yo creo que el TikToker que es mi mejor amigo es Ese Pérez, porque me recuerda mucho de donde yo vengo, como de la mugre. Soy muy sucio, el hedor del fracaso no desaparece. El que más me salen para ti, yo creo que debe ser Roberto Martínez, porque sus clips son largos y son interesantes. Además de que pues es una intersubjeción subjetiva intrínseca a la que le...